Sonia exactamente, y por ejemplo, estaba hablando con mi amigo el más iluminado, si ustedes lo conocieran, quien está detrás de esta cámara, fíjense lo que pasa, nadie es profeta en su tierra, y todo el mundo, la gente, sobre todo que eres bien en el cielo león, protagonista, vanguardista, el que todo lo sabe, el que todo conoce, el que quiere brillar más que una estrella, que casualmente el signo regente, según los astrólogos antiguos era el sol, ¿Qué sucedería si a ti te lleváramos otro sistema solar binario, trinario, donde hubiera más soles? Pues nada, tendrías que pasar en segundo grado, y generalmente hay que humillarse para dignificarse, y reducirse para exaltarse, en el momento que ustedes trabajen ese estado de conciencia, van a ver que un acuario, que hay una persona por ahí, que están guardando por ustedes, quítense el orgullo, y entren en su territorio, ahora bien, Virgo, oración